La falla de electricidad y la falla del micrófono. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Les decía que el ángulo que tenemos que añadir de forma adicional es debido a que la adición del compensador de adelanto desplaza la frecuencia de curso de ganancia hacia la derecha, lo que eso causa que disminuya el margen de fase. Posteriormente calculamos el factor de atenuación alfa a partir de las ecuaciones que tenemos por aquí arribita. Determinamos la frecuencia donde la magnitud del sistema no compensado es igual a menos 20 logaritmo 1 sobre raíz de alfa. Seleccionaremos esta frecuencia como la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Esta frecuencia es omega m y omega m es igual a 1 sobre raíz de alfa por tau. Hola, hola, bien, bienvenido. Y el cambio de fase máximo ocurre exactamente en la frecuencia omega m. Después determinamos las frecuencias esquinas del compensador de adelanto tal que el 0 del compensador de adelanto está en 1 sobre tau, omega es igual a 1 sobre tau. Y el compensador de adelanto de polo está en... El polo del compensador de adelanto a ma está en 1 sobre alfa tau. En la frecuencia 1 sobre alfa tau. Utilizando el valor de k que nosotros determinamos en el paso 1 y con el valor de alfa que nosotros encontramos en los pasos anteriores aquí próximos calcularemos la constante kc de nuestro compensador. De nuestro compensador. Donde sabemos que kc por alfa es igual a k entonces k entre alfa es igual a kc como se expresa aquí. Ya verificamos el margen de ganancia para asegurarnos de que es satisfactorio de acuerdo a las especificaciones de diseño y si no es así repetimos el proceso de diseño modificando los polos y los ceros del compensador hasta que se obtenga el resultado que nosotros deseamos. Esta es la receta. Esta es lo que nosotros necesitamos para hacer un compensador de adelanto en la frecuencia. Y ya con esta pequeña receta pues nosotros podemos proceder a trabajar con compensadores de adelanto. diseñar uno pequeño permítanme les traigo un pequeño diseño. Avísenme si se ve bien si quieren que lo haga un poco más adelante, atrás, etc. Si ya tomaron el apunte también díganme y ya continuó con la clase. ¿Qué problemático fue? No, pues no. Y aparte se va a ver raro. Sí. No importa. No importa. Solamente es para este ejemplo. Vamos a ver cómo se ve el OVS. Ah, se ve bien extraño. ¿Ya qué? No pasa nada. Solo es un momentito. No pasa nada. Bien. ¡Ah, va! Bien. Ejercicio de gem. Ejemplo. Vamos a ponerle así Luego le cambiamos de color acá No necesito que sea morado Tengo que decir que sea de color Sí Se quiere Diseñar Un compensador Para El sistema mostrado Ahorita les muestro el sistema De modo que La constante De error estático De velocidad Kc Kv Sea de 20 segundos A la menos 1 El margen de fase Sea al menos De 50 grados Y el margen De ganancia Sea Al menos De 10 Decibeles Dios La función de transferencia De nuestro sistema Se verá de la siguiente manera G de S Como me encantaría Tener dos pantallas Es igual a 4 por S Entre S por S Más 2 Ya hemos analizado Este sistema Anteriormente Lo vamos a analizar Ahora en la frecuencia Nosotros tenemos A nuestro compensador De la forma S de S Igual a Kc Por alfa Tau S Más 1 Y Alfa Tau S Más 1 Esto es nuestro Compensador Que también Es igual A la función De transferencia Que nosotros Conocemos De la siguiente manera 1 sobre tau Y S más 1 Sobre Alfa tau Se supone Que nuestro sistema Compensado Sería La función De transferencia En lazo abierto A ver La función De transferencia En lazo Abierto De nuestro Sistema Compensado Sería De la siguiente Forma Gc Ds Por G Ds Eso sería Bien Voy a hacer Un pequeño Vamos a hacer Esto aquí Vamos a mover Esto para abajo Vamos a ver El sistema Vamos a ver El sistema Estaría definido De la siguiente Manera Es un sistema De control Retroalimentación Unitaria Negativa 4 Entre S Por S Más 2 Esta es la salida Aquí viene La retroalimentación Ahí está Este es el sistema De control Que estamos Utilizando En este Ejemplo Ay Ay dios Podría Para tomarle Un stream Al Pro Ahí está Sí Listo Gracias Por nada Recordemos 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 que Tenemos que De esta función De transferencia Nosotros Unimos La ganancia Bueno Tenemos La ganancia K Que es Kc Por alfa Bueno Mejor lo escribo ¿Verdad? Mejor lo escribo Sabemos que Esto está definido De la siguiente Manera Es más Voy para acá Arriba Que acá Están los Apuntillos ¿A poco Aquí lo está? Lo está Acá Ahí está Ahí está Es esta parte De aquí Es esta parte Dao S Más 1 Entre Bueno Entre alfa Sí Dao S Más 1 Que S Multiplica Por G1 S Recordemos Que G1 De S Es K Por G de S Y que K Es igual a Kc Por alfa ¿Va? Si seguimos Los pasos De acá Vean que Nosotros Ya tenemos Definido A todo esto Y lo que Vamos a hacer Es que Vamos a terminar La ganancia K Que satisfaga El requisito De la constante Error estática De velocidad ¿Qué constante Error estática De velocidad Estamos buscando Estamos buscando Que sea 20 segundos A la menos 1 Entonces De acuerdo Con la constante De error Estática De velocidad Determinaremos El valor De acá Yo haciendo Voces Extrañas Cuando recuerdo Que tengo Esto Ya se me ha olvidado Entonces Eso está Eso se define Por lo siguiente KB Voy a tomarlo Como el límite De S Que tiende A 0 Por S Por G1 Al final S por G1 G1 De S ¿De dónde Me saqué De esto Chicos De acá Arriba De Mamá ¿De dónde? ¿Dónde estás? Yo Yo lo había puesto Por aquí ¿Qué? Y la constante De velocidad KB No está Por ahí Ok Ok Entonces Mejor Lo explico Todo Entonces Mejor Lo explico Todo No ¿Saben qué? La constante De velocidad La constante De error Estática De velocidad Para un sistema Cuando estamos Diseñando En la En la En la En la frecuencia Tómenlo De esta manera Y recuerden Que G1 Es K Por G De S ¿No? Entonces Esto queda De la siguiente Forma K Por alfa Que tiene sentido Y eso te des En 13 más 1 Eso es igual a 1 1 por alfa Y queda Queda De fío así Entonces Ya Que esto Quedaría Como el límite De S Que tiende a 0 Que multiplica Que S Que multiplica 4 por K Que ya sabemos Que K Es KC Por alfa Entre S Por S Más 2 Pues bueno S entre S Es S a la 0 Que es igual a 1 1 por 4 K Entre S Más 2 Va a ser 4 K Entre más 2 Entonces La constante KB Es 4K Entre 0 Más 2 Que esto Es igual a 2K Y nosotros Sabemos Que la constante De Error estática De velocidad Que estamos buscando Es igual a 20 20 segundos A la menos 1 ¿De dónde me saqué Ese dato? Pues de las especificaciones De diseño De diseño Del compensador Dice Se busca Que la constante Error estática De velocidad Sea KB Igual a 20 segundos A la menos 1 Por lo que Por lo que K Si 2K Es igual a 20 Pues K Es igual a 2 No A 10 A 10 Que manco Dios mío K Es igual a 20 Entre 2 Que es igual A 10 ¿De qué es igual a La ganancia La ganancia 10 Con esta ganancia El sistema Compensado Satisface El requisito En el estado Estacionario Esta ganancia Dice Que yo ya Voy a tener Una constante De velocidad De 20 segundos A la menos 1 Por lo que En una entrada Rampa Yo ya Cumplo con la Característica Del error En estado Permanente De 1 sobre K Que es 0.1 0.1 Va a ser El error En el estado Permanente Que era Como ERP Es Este 1 sobre KB Que es Igual a 1 entre 20 No es cierto Esto es 1 entre 20 Que es Igual a 0.1 0.5 Ahí está Oh Dios Mío Bueno Entonces Ahora Debemos Dibujar El diagrama De Bode De Esta De esta Pequeña Nueva Expresión Vamos a Dibujar El diagrama De Bode Como dice De este lado De esta Expresión G1 Usando La ganancia K Determinada Dibuja El diagrama De Bode De G1 Entonces Vámonos A Matlab Nos vamos A Matlab Matlab T Eb T T T T T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En qué? En el dominio de la frecuencia. Ahí está. Diseño de un compensador en el dominio de la frecuencia. ¿Va? Sí. Entonces Perfecto, gracias G1 de S Debería de ser 40 S Por S más 2 Y lo que vamos a hacer Es G1 de J omega Que es igual a 40 J omega Por J omega Más 2 Nosotros vamos a definir A nuestro sistema A ver, el sistema en lazo Ajajaja Ajajaja El sistema en lazo abierto Se define A continuación Nuestro sistema en lazo abierto es Un numerador Igual a 4 Un denominador Igual a S por S S cuadrada por S más 0 No necesito que me muestre esta información Le pongo su punto y coma Y La función de transferencia No G es igual a La función de transferencia De mi numerador Entre mi denominador Esto si quiero que me lo muestre Y lo que calculamos Calculamos Una ganancia K Igual a 10 Para Cumplir Con El Error En Estado Estacionario Bueno Con 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 la constante De error Estática De velocidad En la especificación Del sistema 20 Es Segundos A la menos 1 Ok Nuestra K Es igual a 10 Vale Entonces G1 Es igual a K Por G Ahora Presentamos El diagrama De Bode Del Sistema G1 Hacemos Bode TG1 Corremos este pequeño Y es Comp Adel Frecuencia Compensador de adelanto En la frecuencia ¿Qué supone que estás haciendo? Cosas raras de la vida Me gusta Que tenga Que tenga La El Mallado Espero que Poniéndolo así Este bien Y si no Así está Que bonito Aquí está Nuestra Nuestro Diagrama De Bode Nuestro sistema Para que cumpla Con la especificación De diseño De La constante Error De estática De velocidad De 20 segundos A la menos 1 Muy bien Ajaja Necesitamos la frecuencia En donde el sistema Este cortando En la magnitud a 0 Estaría más o menos Por aquí Y la frecuencia Donde la fase Corta Los 180 Miren que La fase Nunca corta Los 180 Nunca Jamás Para siempre Lo hace Nunca Eventualmente Tal vez Mucho después Pero para este sistema Se toma que la ganancia Es infinita Porque en teoría Tenemos una asíntota Justo En los 180 Grados Y en teoría Por más que aumente La ganancia Del sistema Pues No No tendríamos Un Un cruce En 180 Grados De la fase Vean como aquí Están los 180 Grados Está acá Y justo el sistema Toma la asíntota Ahí Y se va en el infinito Y nunca va a tocar A los 180 Grados Aún así Bueno pues Existe una pequeña Caída De ¿Cuánto será? Este De 47.7 Y Como 40 Decibeles Por década Entonces Mientras más grande Sea la ganancia Pues menor Va a ser la amplitud De Que muestre La salida A mi sistema Pero bueno En este momento Lo que me está Interesando Son estas frecuencias Y lo que yo Puedo notar De acuerdo a los Que les Lo que les comenté Es que Debo de encontrar El margen de fase Y el margen de ganancia A ver aquí En show Características All stability margins Esto está aquí Esto Creo que lo tengo Que quitar Delete Aquí está Vean como Una de las frecuencias Establece 6.34 Y la otra De las frecuencias Y tengo Un margen De ganancia De 18 grados Tengo un margen De ganancia De 18 grados En ese punto En esa En esa Frecuencia En teoría El margen De amplitud El margen De magnitud Sería infinito Porque nunca Cortamos a los 180 grados Pero en la frecuencia En donde Mi sistema Corta En la magnitud Al eje De 0 decibeles Que es De 6.34 Radianes Sobre segundo Tenemos Un margen De fase De 18 grados Ese margen De fase Es la diferencia Que existe Entre Los 180 Grados Y Este punto De aquí De hecho A ver Déjenme ver Si puedo Expresarlo Si Ahí está Vemos que aquí Tenemos una fase De 162 Grados Contrastando Con la fase De 180 162 Para 180 Son 18 Y el margen De fase Son 18 Grados En este caso Entonces El margen De fase Para este caso Entonces Déjenme Copio Tomo Esta pequeña Imagen Que se Encuentra Aquí Vamos a Hacer Una pequeña Captura Con el Modo De Windows NEP Yo quiero La captura De esto La pegamos Por aquí Aquí va a Estar Este De acuerdo A las Especificaciones Aquí vamos A tener Que Hola Báimelo ¿Cómo estás? Siempre Te toca La misma Pos Buenos días Báimelo ¿Cómo estás? Esto Vimos Que El margen De fase Es infinito Y que Al margen De ganancia Es de 18 Grados Ok Se supone Que Nosotros Debemos De tener Una Compensación A 50 Grados De acuerdo A las Especificaciones De diseño Pero Te Toca Muy Padre La Voz Está 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 Como Muy Alegre De 50 Grados Aquí está En teoría La diferencia Entre mi Margen De ganancia Y los 50 Grados Que yo Debería De tener De margen De ganar Margen De fase Margen De fase Y los 50 Que yo Debería De tener De margen De De Fase Son La Diferencia Entonces Serían 50 Menos 18 Aquí Está Serían Este 32 Grados 32 Grados Y es que 8 Para 10 Son 2 Y 2 Y Este 2 Este 32 2 Para 5 Son 3 Y aquí Están Los 32 Grados Y ya Tenemos Una de las Primeras Especificaciones Pero Pero Recordemos Recordemos Que Recordemos Un pequeño Detalle Se supone Que Tenemos Que Agregar Un Poco Más Sería 17 Grados Pero A mí Me da 18 Y La Diferencia No Es Tanto Ah Ya Veo Por Qué Porque La La Frecuencia Está Un Poquito Diferente Pero Es que Tiene Sentido Debido A que No Está Bien No Pasa Nada Si 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 Eso Es un Buen Punto Pero La Diferencia No Va A ser Tan Grande No Le Veo Tanto Problema En Serio No Le Veo Tanto Problema Tanto Tanto ok, si, si, si está bien, bueno ya que tenemos 32 grados contra 33 del ejemplo, no pasa nada lo que nosotros nos va a dar que recordemos algo recordemos algo, una de las recomendaciones que nos daban por acá arriba la recomendación era ¿saben qué? no importa lo vamos a hacer a nuestra manera y las aproximaciones, bueno recordemos que una de las recomendaciones que tenemos que el ángulo de adelanto de FASA es necesario para que añade el sistema, le debemos de incrementar de 5 a 2, en este caso vamos a incrementarle 5, ¿no? entonces nos vamos a quedar con un si igual a los 32 grados de I más los 5 grados que vamos a tener que sería igual a 37 grados ¿qué tanta diferencia tendríamos entre los 37 y los 38? espero que no mucho 6.2 decibeles no me quiero complicar, bueno no nos vamos a complicar vamos a seguir el ejemplo para nosotros para nosotros en teoría fue 17 17 17 grados que esto es igual a 33 33 que esto es igual a 38 ya, no vaya a ser que de repente estemos trabajando y se nos vaya todo muy lejos 38 un sistema con un margen de fase 17 grados implica que el sistema es bastante oscilatorio por tanto aunque el sistema satisface la especificación en estado estacionario presenta un comportamiento deficiente en la respuesta transitoria vamos a ver vamos a ver si yo tengo vamos a mostrar esa evidencia por acá feedback de G1 esto es igual a feedback no lo estoy escribiendo no lo estoy escribiendo en el código quiero 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 que se evidencie que es lo que está sucediendo y step feedback de G1 vamos a ver que es lo que me presenta este pequeño si me presenta una una respuesta en serio como se está planteando bastante oscilatorio total y absoluta razón aquí está el sistema es muy muy oscilatorio ok adelante gracias gracias Gracias. Gracias. Del diagrama de Bodea, pudo observarse que el margen de fase es de 17 grados. Un sistema con un margen de fase como este, tiende a ser oscilatorio. Y para demostrar que es oscilatorio, vamos a hacer feedback de G1, que es igual a feedback de G1, unitaria, y vamos a ver step, step de G, feedback G1. A pesar de que nosotros conseguimos el error en estado estacionario, lo alcanzamos a conseguir. Vamos a hacer algunas pequeñas consideraciones, vamos a ver. Y lo vamos a ver el error también. S es igual a TFS. Esto recuerden que me define a S como la variable compleja. Lo que vamos a ver aquí es el step, y luego figure step FG1 entre S, lo que me va a dar la respuesta a la rampa. Title. Respuesta al escalón del sistema con ganancia cumpliendo roof. B. Y acá será, title, respuesta al, a la entrada, rampa, del sistema, con ganancia cumpliendo KV. Vamos a verlo. Lo de la respuesta en KV va a estar medio extraño. Creo que escribí este mal step. Sí, escribí mal step. Ahí está. Sí, siempre, siempre es un problemilla esto. Sí, no me gusta que se vea así. Así es que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que no se vea de esa manera, voy a definir una variable T. T igual a 0. No, a 0, 0.05 hasta 3. No, 20. Y esto va a ser step, considerando T. Esto considerando a T. A ver si así lo puede dibujar bien. Ya está. Eso es muy, muy grande el valor que le di. ¿Y dónde están mis herramientas? Aquí está. Hacemos un pequeño zoom por aquí. Y el valor de T tendría que estar ahí. Ahorita vamos a corregir eso. Y efectivamente vemos que el sistema es bastante oscilatorio. Aquí está. Bastante, bastante oscilatorio. Incluso con T igual a 10 sí es posible verlo. Sin tanto problema. Que se opresen más de las oscilaciones que el estado estable. Hay demasiado estado estable ahí. Hasta con un menor valor de T. Pero ahí está bien. Porque aquí se pecan el precio en pequeños movimientos. Efectivamente mi sistema es bastante oscilatorio. Bien. Recordemos que una de las características de un compensador de adelanto es que nos ayuda a ajustar el estado transitorio. Porque por lo que aplicar un compensador de adelanto va a hacer que este estado transitorio deje de oscilar. Puede que haga un poco más lenta la respuesta del sistema. Sí. Pero ya no vamos a tener estas oscilaciones tan horribles que vemos de este lado. Que eso es lo importante. Al estar compensando a los sistemas que no queremos que oscilen. Y listo. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Dónde está mi mochila? Mochila, mochila, aquí está Ven aquí, necesito mi calculadora Calculadorcita hermosa, mochila preciosa Estarás aquí Y Nosotros Al obtener El margen de ganancia Recuerdan que al obtener el margen de ganancia Yo puedo obtener el valor de alfa Pues recordemos cómo Está... ¿Dónde está? Yo lo puse ¿Dónde lo puse? A que no lo puse, ¿en serio? Aquí El seno del ángulo que necesito compensar Es igual a 1 menos alfa entre 1 más alfa Nosotros vamos a encontrar el valor de alfa Con el seno del ángulo de 58 grados Entonces No, no, de 58 no, perdón, de 38 El adelanto de fase requerido es aproximadamente de 38 grados Ahí está Con este adelanto de fase requerido de 38 grados Podemos calcular alfa Calculando alfa Esto lo voy a hacer un poco más grande Casi ni se nota ese calculando alfa Para calcular alfa Yo sé que El El seno Del ángulo de compensación requerido Es igual a 1 menos alfa 1 menos alfa ¿Ciérrate cosa? ¿Para qué? Entre 1 más alfa Por lo que Esto es igual a El seno Seno de 38 grados Que es igual a Seno de 38 Es igual a 0.610 615 615 6157 10 milésimos Ahí está Por lo que 0.6157 10 milésimos Es igual a 1 menos alfa Entre 1 más alfa Entonces 1 más alfa Es igual a No 1 más alfa Por 0.6157 10 milésimos Es igual a 1 menos alfa ¿Sabes qué? Sí Está bien 1 menos alfa Tranquilo Todo está bien Solamente voy a hacer lo siguiente En el siguiente paso Voy a hacer la multiplicación De esto Y alfa va a terminar pasando De este lado Positivo Porque puedo sumar alfa En ambas partes de la ecuación Y de este lado Alfa menos alfa Es 0 Y 0 más 1 Sería 1 Solamente de este lado Y de este lado Y de este lado Me quedaría 0.6157 10 milésimos Más 0.6157 10 milésimos De alfa Y aquí le sumo alfa también Y ahora Esto Que está Está sumándose En el lado izquierdo Tendría que restarlo En el lado derecho O en ambas partes de la ecuación Porque yo dejo alfa Solamente acá Entonces A la clásica Si está sumando Pasa restando Pero Ya realmente Resto este valor En ambas partes de la ecuación Y sumo esto ¿No? 1.6157 Alfa es igual a 1 menos 0.6157 1 menos 0.6157 Me quedaría como 1.6157 alfa Que es igual a Que es igual a 0.3843 10 milésimos Por lo que alfa Es igual a 0.3843 10 milésimos Entre 1.6157 10 milésimos Ojo ¿Es en serio? Entonces Mi valor de alfa Quedaría Quedaría 0.2378 Para este ejemplo Se están utilizando Solamente dos decimales Por lo que sería Aproximadamente Igual a 0.24 Alfa es igual a 0.24 Entonces Podemos continuar Trabajando Ya tenemos El valor de alfa Después del valor De alfa Ya tenemos esto Y hicimos esto De acá Este Determinamos El factor De amortiguamiento De atenuación Perdón Alfa Y luego Determinamos La frecuencia Donde la magnitud Del sistema No compensado Es igual a Menos 20 Logaritmo De 1 Sobre alfa Menos 20 Logaritmo Raíz De 1 Sobre alfa Esa frecuencia De 1 Raíz Sobre alfa Es la nueva Frecuencia De cruce De ganancia Y esta frecuencia Es Omega m Omega m Y el cambio De fax De máximo Es el que ya Calculamos Nosotros Vale Entonces Vámonos A poder Hacer Unos ajustes En omega m Ok Vámonos Para Entonces Calculamos La frecuencia Donde la magnitud Del sistema No compensado Es igual a Menos 20 Logaritmo De 1 Sobre Alfa 1 Sobre Raíz cuadrada De alfa Menos 20 Logaritmo De 1 Sobre Raíz De 0.24 ¿Qué es lo que estamos calculando? Estamos calculando La frecuencia Con esta magnitud La frecuencia Con esta magnitud Frecuencia Donde la magnitud Es igual a Menos 20 Logaritmo De 1 Sobre la raíz cuadrada De alfa Perdón Puse una A Nada más Alfa Aquí está Que esto Esto es Igual a Menos 6.1978 Si soy Bastante Estricto Entonces Este valor Realmente Sería 6.2 Decibeles Si Entonces Esto sería La magnitud De g de j omega Estaría Aproximadamente Igual a 1.2 Menos 6.2 Decibeles Aquí son Decibeles Esta frecuencia Menos 6.2 Decibeles Vamos a ver Donde Estás 6.2 Decibeles Les voy a Mostrar Desde el Diagrama De Bode Que esta Frecuencia Es Aproximadamente Igual a 9 Radianes Sobre Segundo Vean En MATLAB Nosotros Tenemos Este Pequeño Diagrama De Bode Que esta Aquí Nosotros Lo obtuvimos De Del sistema No Del sistema No compensado Con la ganancia Que satisface A la constante De error De velocidad Estática Si nosotros Si nosotros Ubicamos La frecuencia En la que La magnitud Es Menos 6.2 Es Menos 6 6.1 6.2 Es 8.93 Es Aproximadamente 9 Radianes Sobre Segundo Esa La podemos Ubicar Gracias A dibujar Al diagrama De Bode En MATLAB Entonces La frecuencia M Es Aproximadamente 9 Aproximadamente 9 Radianes Sobre Segundo Cuando yo Me encuentro En la En la Magnitud De Menos 6.2 Decibeles Le corresponde A una Frecuencia De 9 Radianes Sobre Segundo Porque Nosotros Lo obtuvimos De Del diagrama De Bode Del sistema No compensado Con la Ganancia K Que Satisface La constante De error De velocidad Estática La constante De error Estático De velocidad Perdón Por lo Que Bueno Y ya Podemos Continuar Un poco Más Ya casi Terminamos A ver Si Ya casi Terminamos Según Yo Quería Speed Runear Esto Amá Tengo Que Speed Runearlo No Me está Sirviendo Este Pedro Y ¿Saben Qué? ¿Saben Qué? Si Yo Me Regreso Un Poquito Mis Apuntes Para Acá Me Doy Cuenta De Que Hay Una De Las Ecuaciones Que Me Puede Ayudar A Calcular Tao Aquí Está Esta Ecuación Preciosa De Aquí Me Ayuda A Calcular Tao Entonces Omega M También Es Igual A 1 Sobre Raíz Cuadra De Alfa Tao Lo que me está Confundiendo En este Momento Vamos a Ver Vamos a Ver Bienvenido al canal ¿Qué tal? Bienvenido Hermano 0 Punto Ah Es que Se encontró Directamente El valor En la Ubicación Del Polo Se encontró Directamente La ubicación Del Polo Pues A ver Raíz De 2.4 ¿Cuánto era Alfa? Vamos a ver Alfa Alfa ¿Dónde Estás Mi Alfa? Alfa Es 2 0.24 9 Entonces Esto Corresponde Si Fíjense Que Noten Algo Importante Que La raíz Cuadra No está Afectando A T No está Afectando A T Por lo Que T Esto Sería T Si Despejo A T Octavos Sería 1 Entre Raíz De Alfa Por Omega M Que Sería 1 Entre Raíz De 2.0 0.24 Por 9 Esto Lo voy a Encerrar En un Paréntesis Para Que No se Voy a Confundir Lo Metemos Así Entonces 1 Entre Eso Sería Tau Es Igual A 0.22 68 Vale Ya Teniendo Esto Ya Teniendo Alfa Ya Teniendo Tau Ya Teniendo Omega M Habendo Calculado El Phi M Y Todos Los Valores Que Prácticamente Hasta Este Momento Ya Tenemos Podemos Nosotros Definir La Ubicación Del Polo Y Del Cero Definiendo Ubicación Del Polo Y Del Cero Del Compensador ¿Por qué Puedo Definir La Ubicación Del Polo Y Del Cero Del Compensador Porque Recordemos Que La Ubicación Del Polo La Ubicación Del Cero Voy a Poner Z De Cero Está En Menos Uno Sobre Tau Y La Ubicación Del Polo Está En Menos Uno Sobre Alfa Tau ¿De dónde Me saqué Esta Información? Pues De la Estructura De mi Compensador De Adelanto Aquí Esta Esta Estructura De Acá Entonces ¿Dónde Estaremos? Estaremos En Menos Uno Punto Cero Punto Veintidós Sesenta Y Ocho Esto Es Igual ¿A Dónde? 4.409 Que es Aproximadamente A 4.41 Menos 4.41 Y de este Lado Sería Igual a 1 Entre 0.24 Esto es Negativo Que multiplica A 2 0.2268 1 Entre 0.24 Por 2 Punto 0.268 Que está En Menos 18.37 18.37 Ahí lo Dejamos Bueno De acuerdo al Ejemplo Sería 18.4 Menos 18.4 Para Para No Tener Tantas Discrepancias Tantas Diferencias Ahí Entonces Nuestro Sistema Nuestro Sistema Ahora Sería Definido De La Siguiente Manera La Función De Transferencia De Nuestro Controlador De Nuestro Compensador Es KC Que se Multiplica Por S Más 0.4 41 Entre S Más 18.4 ¿Y cuánto Vale KC? Encontrando KC Si nos Recordamos En KC Vale Lo Que K Por Alfa No Más Bien K Vale Igual A KC Por Alfa K Es Igual A KC Por Alfa Y K Es Igual A 10 Entonces KC Es Igual A 10 Entre Alfa Lo Lo Que Sería Igual A 41.666666666 41.7 Y eso Vale Mi Mi KC Por Lo Que Mi Compensador S D S Es Igual A 41.7 Que Multiplica S Más 0 4.41 Entre S Más 18.4 Entonces La función De transferencia Enlazo Abierto De Mi Sistema Compensado Sería GC D S Por G D S Es Igual A 41.7 S Más 4.41 Entre S Más 18.4 Que Multiplica A 4 Entre S Por S Más 2 Y No Puede Ser Que Ya Se Nos Acabó El Tiempo Quedan 5 Minutos Quedan 5 Minutos Por Lo Que Si Nosotros Hiciéramos El Diagrama De Bode De Este Pequeño Ejemplo Como Tendríamos Que Hacerlo A Ver Sistema Compensado Sería Oh Si El Lumerador De Mi Sistema Compensado Para No Aventar No En Tantas Vueltas La Función De Transferencia Sería Sería De Ver Si Eso Ya Sería Realimentado Eso Ya Sería Realimentado Entonces Esto Esta fuerte Sería 41.7 Por 4 Es Igual A 16 166.8 Por S Más 4.41 Y Acá Abajo Tenemos S Por S S Cuadrada Por S S Cúbica S Por 2 Y S 20.4 Más 20.4 S Cuadrada El 18.4 Acá Por 2 Sería 36.8 S Si yo Le aplico Retroalimentación Bueno Antes de Continuar Hagamos Esto 4.41 Por 16 6.8 Sería 16 6.8 Por S Más 735 735.588 735.588 159 Lo voy a dejar aquí Entre S Cúbica Más 20.4 S Cuadrada Más 36.8 S La función De transferencia Y de lazo Cerrado Sería Queda Que quedará Un poco Lejana No Está Regal Está Está Bastante Legal Sería 16 6.8 Más Los 736.8 Que serían Los 203.6 Correcto Ya La función De transferencia De lazo Abierto Sería S DS Por G DS Entre 1 Más GC DS DS Queremos Espirrunear Esto Así es Que vamos A quedarnos Con 7.8 S Más 735.59 Entre S Cúbica Más 20.4 S Cuadrada Más 36.8 S Más 166.8 Serían 203.6 203.6 S Más Los 735.59 Esta Sería La función De transferencia Enlazo Abierto De mi Sistema Realimentado Y ya Se me Acabó El Tiempo Todavía Falta Ver Las Gráficas Pero bueno Será Para La Siguiente Clase Ah Es lo Que hay La Luz Se va Pasan Cosas Ya Que Y bueno Chicos Es lo Que hay Ya Se Terminó La Clase Clase Co Hasta mañana, profe. Este, esta es una nueva pizarra, ¿verdad?, la que está usando. Sí, ¿te gustaría tenerla? Claro, sin posibilidades. Sí, por favor. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Y listo, dejamos de compartir. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.